¡Ey! ¡Ja, ja, 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 ja! El balanchiloco quiere bailar El balanchiloco quiere bailar Quiere bailar pero no hay pareja Quiere bailar pero no hay pareja El balanchiloco quiere tomar El balanchiloco quiere tomar Quiere tomar pero no hay tequila 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 A ver, a ver, vamos a ver la colita, si no la mueve se te va a poner manita, a ver, a ver, vamos a ver la colita, si no la mueve se te va a poner manita, a mover la violinista, también de los trompetas, a mover el de la guitarra, también el de la vihuela, vamos todos a moverla al ritmo de esta canción, para que se jame la pena y se alivie el corazón. A ver, a ver, vamos a ver la colita, si no la mueve se te va a poner manita, a ver, a ver, vamos a ver la colita, si no la mueve se te va a poner manita. Los pollitos dicen pío, 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 los pollitos dicen pío, pío, pío. Cuando tienen hambre, cuando tienen frío, cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La mamá le gusta el maíz, el frío, la mamá le gusta el maíz, el frío. Cuida su comida y te presta, amigo, cuida su comida y te presta, amigo. Todos queremos que baile el mariachi, todos queremos que baile el mari. Saltito por aquí, un poquito por allá, saltito por delante, saltito por detrás. Todos queremos que baile el mariachi, todos queremos que baile el mari. Saltito por aquí, un poquito por allá, saltito por delante, saltito por detrás.